¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo por aquí otra vez para... para traerles un video sobre... sobre el día de héroes. Estoy un poco afónico, por eso quizás se me oye medio raro, no sé. Vamos a ver rápido el video porque estoy a punto de salir al trabajo. En el video pasado hablamos sobre los reclutamientos de héroes y les indique y les recomendé de que no debemos gastar nuestras cartas de reclutamiento, estas cartas de acá. No debemos gastar nuestras cartas de reclutamiento hasta que aparezcan estos banners, estos que tienen el trébola aquí arriba. Hoy en el día de desarrollo de héroes, nos están trayendo héroes de caballería. La semana pasada fueron de infantería. Y como podemos ver, tenemos héroes S1, S2 y S3. Quizá lo más probable es que en las siguientes temporadas ya nos aparezca por lo menos acá un S4 de caballos, que es valiente. Y luego más adelante ya empiezan a venir los héroes S1, S1, etc. Entonces recuerden que la semana pasada hablamos sobre esto, sobre el tema de los banners individuales y del trébola. Pero hoy vamos a hablar. Les hacía mención en eso porque muchos jugadores no pueden abrir los cofres el día de desarrollo de héroes sin usar los pergaminos naranjas. Entonces hoy vamos a ver algunos pequeños tips para cómo poder abrir nuestros nueve cofres sin usar los pergaminos y seguir ahorrándolos para esos banners que les he mostrado. Bueno, parece difícil, parece difícil, no es fácil, pero tampoco es difícil poder abrir los nueve cofres. Solamente si hacemos ciertas actividades diarias va a ser, digamos, suficiente como para poder manejar el tema de los cofres. Un segundo. Lo primero que tenemos que enfocarnos es en esto. A ver, les voy a poner un ejemplo. Esta es una cuenta secundaria, voy a usarla hoy para el video porque voy a abrir uno de estos banners. Tengo 157, 160 pergaminos con los tres que voy a ganar. Entonces voy a usar esta cuenta. Básicamente nos vamos a enfocar en algo para desarrollar a nuestros héroes, que es, para abrir los cofres mejor dicho, que es esto. Vean acá la habilidad número 3, está en nivel 6, la 4 en nivel 1. Entonces abrimos acá y en la parte inferior ven que dice medalla de sabiduría. Tengo 6500 medallas y para actualizar un nivel más me piden 130. Estas medallas sé que son difíciles de conseguir, pero tenemos algunas actividades diarias que nos permiten. Nos vamos a enfocar en eso. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo abrir cofres y luego les explico cómo juntar esas medallas. Vamos acá, lo primero que tenemos que hacer el día de héroes es aprovechar siempre estos cofres de combate armado individual. Y si ven aquí dice intercambiar y obtener una medalla de sabiduría, mil puntos. Gasta una medalla de sabiduría o medalla de sabiduría básica, dos mil puntos. Cada vez que el héroe obtenga experiencia, cada vez que el héroe obtenga 10 puntos de experiencia, un punto. En esas tres opciones son las que nos tenemos que enfocar. Entonces, ¿qué es intercambiar y obtener una medalla de sabiduría? Todos los días, todos los días, nosotros debemos completar aquí abajo, donde dice misión diaria. Hay una opción, siempre por favor abran esto, intenten hacer estas misiones. Siempre intenten hacer estas misiones, pero bueno, hoy ya vamos a hablar de los héroes. Aquí hay una opción que dice, ¿qué pasó? Desapareció. Ah, intercambio acá. Aquí abajo. Aquí. No sé si se logra ver dónde está tocando. Dice, al lado derecho, en la esquina superior del lado derecho, dice más 30 puntos. Intercambio de medalla de sabiduría, 15. Es una misión diaria que tenemos que hacer. ¿Qué es eso? Aquí, en la arena. Mi arena está en nivel 18 en esta cuenta secundaria. Aquí en la arena, en la parte derecha acá abajo, dice cambio. Entonces, ustedes van ahí. Y si ven aquí arriba, dice el número de medallas de intercambio de hoy, 31. Tengo 31 opciones y tengo todas estas medallas, que algunas las necesito y otras no, para poder cambiarlas. Este número de acá de arriba de 31 aumenta mientras yo suba de nivel la arena. Por ejemplo, vamos a poner en detalles más información. Ahora que está en nivel 18, mi arena, puedo cambiar, puedo intercambiar 31 medallas, 31 héroes. En el nivel 19, 32. Hasta el nivel 25, 42. En el nivel 26, me da 48 medallas. En el nivel 30, me da 80 medallas. Mejor dicho, puedo intercambiar 80 héroes al día. Ahora ustedes me dirán, oye, ¿cómo vas a cambiar 80 héroes al día? ¿De dónde vas a sacar tantos héroes? Ya vamos a ver. Pero ahora estamos en 31. Entonces, vamos a activar la tarjeta del reino más fuerte. Activamos 100%. Recuerden que una misión del combate armado individual nos decía intercambiar y obtener una medalla de sabiduría. Y en el partido del reino amistoso, abajo vemos todo lo que nos da puntos. Y buscamos, 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 gasta una medalla de sabiduría, intercambia y obtén, aquí, una medalla de sabiduría, mil puntos. Entonces, tenemos ahí una opción pequeña, pero fácil de hacer, fácil de hacerla y vamos a conseguir algunos cofres. Y activamos la tarjeta. Entonces, nos vamos acá a intercambio y buscamos, yo tengo 31 opciones. Y acá tengo 38 medallas azules, 36, perdón, que realmente en estos momentos no me sirven. Vamos a cambiarlas. Entonces, necesitamos un poco de oro y acá nos dice que por 31 medallas vamos a obtener 310 medallas de sabiduría. O sea, 10 medallas por cada copia de héroe azul. Le damos un cambio y... Vemos que nuestros puntos de reino y puntos de los cofres del combate armado de cada hora han subido. Ya nos quedan cero opciones. Les recomiendo que intercambien siempre los azules. Y si tienen gran cantidad de morados, hagan. Los morados dan 50, 50 medallas por cada copia. Entonces, imagínense 30, si tienen 30 morados por 50. Y los dorados, cada vez que cambian una medalla dorada, les da 400, si no me equivoco. Entonces, pero normalmente como eso se hace todos los días, siempre hago yo los azules o los verdes. Entonces, obtuvimos 310 medallas. A ver, para tener un número redondo hay que suponer que fueron 300 medallas. Si multiplicamos por 7 días, son 2100 medallas. Que tendríamos a la semana para usar la opción que les comenté, que es esta de aquí. Que es la que nos va a dar los puntos, la mayor cantidad de puntos. Vean, ya tengo 6811. Entonces, imagínense 30, 300 medallas por 7 días a la semana son 2100. Que es una cantidad generosa, solo intercambiando medallas azules. Con las moradas se incrementaría mucho más. Porque una morada te da 50 y un azul te da 10. Y una naranja te da 400. ¿Qué pasa? Yo utilizo las medallas naranjas en esta zona de intercambio solamente cuando tengo alguna emergencia. De que quiero maxear a un héroe y me faltan medallas de intercambio. Porque estas doradas son, además de para abrir habilidades que necesitan copia, también siempre se necesitan algunas medallas aleatorias de cualquier héroe para maxear las habilidades. Por ejemplo, acá me dice desbloquear la habilidad 8 de avalancha. Desbloquear. Necesito una copia de avalancha y dos medallas doradas. De cualquier héroe. Entonces, ahí siempre hay que tener cuidado con eso. No gastarlas, no usarlas desproporcionadamente. Siempre manejando. Ahora, voy a mostrarles primero cómo abro más cofres. Ya abrimos... Perdón. Y abrimos aquí. Abrimos un cofre del combate armado. Y tenemos ya casi dos millones de puntos en el partido del Reino Amistoso. Solamente intercambiando medallas. Ahora vamos a usar las medallas que tenemos. Esto es lo que nos da más puntos todos los días. Usar las medallas. Entonces, vamos a ver. Actualizar. Vean cómo va subiendo el nivel de los puntos. Actualizar. 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 Y hemos llegado al nivel más alto. Ahora ustedes me dirán. Oye, sí, vamos a usar las medallas. Pero cuando ya no tengamos eres donde usar las medallas, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a obtener los puntos? Les voy a explicar un pequeño truco. Que es básicamente lo central del video de hoy. Miren cuántos puntos ya hemos hecho. Aquí casi ya estamos a la mitad del combate armado individual. Tenemos que abrirlos siempre el Día de Héroes. Tenemos que esperar cada hora. Porque es el mayor día donde podemos conseguir estas cosas. Diamantes. Teleports. Y estas monedas de oro. El Día de Héroes es uno de los mejores días para conseguir todo eso. Y en el Reino Amistoso. Miren, ya tenemos casi 14 millones de puntos. O sea, con algunas medallas usadas ya hemos abierto casi tres cofres. Ahora, voy a explicarles, obviamente, los tres primeros reclutamientos gratis. ¿No? Le vamos a dar ahí. Gratis. Gratis. La semana pasada, si no me equivoco, hice un reclutamiento gratis y me dieron a Valencia. Entonces, nunca se olviden de hacer estos reclutamientos gratis. Son tres al día. Y bueno, ahora ustedes me dirán. Oye, ¿cómo vamos a tener tantas copias de héroes para cambiar en la arena? ¿De dónde sacas tantas héroes? Bueno. Ahora viene el truco ese. Vamos a ir por partes. Todo es un conjunto en este juego. Es una cadena. Hay que ir haciendo algunas cosas para luego obtener otras cosas. ¿Cómo obtengo tantas medallas? Acá tengo algunos héroes. Y tengo muchos que no voy a usar. Lo primero que hacemos, luego de ir acumulando héroes, es darle acá, darle acá al libro y romper el héroe. Y se va a convertir en una medalla. Dividir, oso pardo ahora, el héroe desaparecerá definitivamente después de la separación confirmada. Ese héroe que ha desaparecido aquí se ha ido a la arena, donde vamos a tener, donde vamos a poder intercambiar los héroes. Todo esto que no usemos, por favor, siempre mándenlo a la arena. Y siempre van a tener medallas en la arena. Tengo varios morados, tengo varios azules, verdes. Ahora ustedes me dirán, oye, sí, pero en algún momento se me van a terminar, en una semana o en dos. Aquí viene el truco para siempre tener copias de héroes. Antes de olvidarme, hay otro pequeño truco aquí para obtener siempre héroes. Que es acá, donde dice compartir el juego. Bueno, este teléfono que estoy usando no tiene instaladas aplicaciones como Facebook. Pero donde dice compartir el juego, tú le das clic. Y acá abajo te dice compartir introducción del juego. Tú le das clic ahí. Y miren, a pesar de que no tengo instalada la aplicación de Facebook. Se activa la opción y ya puedo reclamar 50 gemas. Pero lo más importante es esto, que me dice 1 de 5. O sea, he compartido un día de 5. Ojo, si tienen la aplicación de Facebook y le dan compartir, no es necesario terminar de compartir la publicación en sus redes. O sea, solamente le dan a compartir, se activa acá verde, color verde, y luego le dan a cancelar. No es necesario compartir el juego en sus redes sociales. Entonces, cuando aquí llego a 5, me van a dar 10 de estos morados. Que no está nada mal. 10 pergaminos morados al día es... Perdón, cada 5 días es muy bueno. Tienen que hacerlo. Si ustedes siguen todos los pasos, siempre van a tener cartas de reclutamiento. Entonces, aquí tienen 10. Cada 5 días tienen 10. Y esos 10 en reclutar se van reuniendo. Ahora tengo 4. Esta es una cuenta secundaria que no uso mucho, como les digo. Sí trabajo en ella, pero no le pongo al 100% como una cuenta principal. Entonces, aquí abajo van a tener siempre, cada 5 días, 10. Al mes son 30. Entonces, esa es una manera de conseguir pergaminos morados y al abrirlos... Abrir, reclutar. Bien, ya tengo un héroe verde. Ya tengo otro verde. Entonces, cuando ustedes abren de 10 en esta sección de acá, les toca un morado. Esa es una forma de siempre conseguir héroes morados. Acá también, en estos cofres que tienen que hacer todas sus misiones... No sé en cuál de los cofres creo que en el final nos dan una carta de reclutamiento morada al día. Entonces, si ustedes llegan a cumplir estas misiones, que sí se pueden cumplir si es que uno le pone empeño. Producir materiales de equipos, derrotar monstruos. Ven que todos nos dan... Algunos nos dan 30, 30, 50. Por ejemplo, este de 50, ¿qué hago yo? Investigo dos tecnologías pequeñas, para no gastar muchos aceleradores. Entonces, si investigas dos tecnologías al día, tienes 50 puntos. Obviamente, el día de investigar tecnología, le meto con todo y uso los aceleradores. Pero, en los otros días, hago dos pequeñas y me dan 50. Obtener caballería, 15. Encantería, 15. Arqueros, 15. Reunión de alianza para matar gigantes, 50. Producción rápida, 20. Entonces, pueden llegar a hacer estos cinco cofres todos los días y van a tener una carta de reclutamiento. Entonces, en siete días van a tener siete cartas. Más las cinco que les entregan cuando uno comparte el juego en sus redes sociales, son 12 cartas a la semana mínimo. Entonces, en un mes son casi 40 cartas púrpuras. No sé si me están entendiendo. Ahí van reuniendo. Van reuniendo para la arena. Para tener acá. Y para que cada vez que intercambien esto, obtengan medallas para que tengan aquí. Entonces, lo que da más puntos el día de héroes es reclutar y subir las habilidades de nuestros héroes. Entonces, ya vimos cómo podemos obtener algunos héroes. Algunos, perdón, algunos, sí, héroes. Cartas de reclutamiento. Moradas. ¿No? Tenemos dos formas ahí. Y ahora, como les dije, si tenemos ya nuestros héroes maxeados, ¿cómo vamos a usar nuestras cartas? Nos vamos aquí. Les voy a enseñar un truco que algunos ya lo saben. Otros no lo saben. Otros lo saben y no lo han entendido muy bien. No lo aplican mucho, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a usar héroes azules y verdes. De preferencia los azules. Miren, ya tenemos activada la carta de 100% de puntos. Y nos vamos a la habilidad 1. 3. 1. 20. Nos piden 30. Nos piden 40. Chequen arriba los puntos cómo van subiendo. Nos piden 60. 85. 120. 175. Y miren. Vamos a revisar los puntos. Este cofre ya casi lo abrimos. Con unas pocas medallas. Nos gastamos 10, 20, 30, hasta 125. Y acá ya tenemos 23 millones de puntos. O sea, ya hemos abierto casi, si no me equivoco, 5 o 4 cofres. 4 cofres, casi 5. Solamente abriendo algunas pequeñas habilidades. Ahora, estábamos trabajando en él. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué pasó? Puedo seguir haciendo puntos si desbloqueo esta segunda habilidad. Y gasto un poco de experiencia. La experiencia de héroe que es este símbolo más, ¿no? O sea, para desbloquear esta habilidad, me pide que el héroe llegue a 6. Pongo aquí, uso experiencia, voy a 6. También me da algunos puntos. Y ya puedo desbloquear la segunda habilidad. ¿Para qué voy a desbloquear la segunda habilidad? Para continuar usando mis medallas. 10, 20, 20, 30, 40, 60, 85, 120, 175. Cheque de arriba los puntos. Entonces, ok, usaste dos habilidades, 300 medallas, has abierto muchos cofres. ¿Y ahora qué pasa? Recuerdan que podíamos darle aquí clic al libro y convertir al héroe en una medalla para la arena. Si esos héroes tienen medallas usadas, chequen lo que va a pasar aquí. Le doy al libro, le doy abajo, en donde dice, en donde está la X, aquí. Le doy al libro, le doy a la X. Y dice, giro splint. División, ¿no? El héroe. Gasta guardia de hierro y separa el héroe en las medallas correspondientes. Y el 80% de las medallas de sabiduría gastadas en la mejora de habilidades. El héroe desaparecerá después de separar. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que me están devolviendo la copia del héroe, esta copia que se va directo a la arena para hacerle el intercambio todos los días. Están devolviendo algún poco de oro que usé. Están devolviendo también el 80% de las medallas que usé. Entonces, yo pongo confirmar, confirmar, y ese héroe desaparece y recupero un 80% de las medallas. De estas medallas. Ahora ustedes me dirán, oye, pero es un gasto del 20% todos los días. Una pérdida, claro. Sí, pero estás abriendo tus cofres aquí. Y además de eso, no estás usando esto. No estás malgastando esto. No estás desperdiciando esto. Por favor, amigos, entiendan. Esto es lo más importante, o una de las partes más importantes del juego. No usar sus cartas de reclutamiento doradas en vano. Menos en este banner, por favor. Menos en este banner. Vamos a abrir hoy uno de estos héroes. Me parece que necesito a Reina Fiera. Usen sus cartas estas aquí, en estos banners. Recuerden que les dije que más o menos se necesitaba para llenar al 1000% el trébol de 80 a 110 cartas. Hoy vamos a probar nuestra suerte con 160, a ver si en la primera llenada del trébol nos toca el héroe. Entonces, estamos abriendo cofres sin usar nuestras cartas doradas de reclutamiento. Podemos usar las cartas doradas, perdón, podemos usar las cartas moradas. Ya vimos cómo tener 12 cartas a la semana. Y estas cartas azules, que son más fáciles de conseguir siempre por ahí en algunas misiones, nos dan. Ahora, vamos a ver. Ah, otra forma. Cómo abrir los cofres el día de hoy. Quiero ver si aún tengo la carta del 100% de puntos. Si me quedan 12 minutos. Otra forma es... Miren, vamos a abrir primero estos cofres antes que cambie. Ahora, yo estoy haciendo un video de ejemplos. Entonces, ven que mis puntos se pasaron hacia 5 millones y yo solamente necesitaba 4 millones. Cuando abran el tercer cofre del combate armado individual, este cofre, el tercero, paren por favor. Bueno, empiezan a hacer su misión, activan su carta, llegan a los 3 cofres y paran y esperan. Que cambie la hora. Faltan 4 minutos para que cambie una hora. Son 8 y 56 de la mañana. Para mí. Entonces, esperan que cambie y continúan haciendo lo que les he enseñado del intercambio de medallas, del uso de las medallas en los héroes para después romperla. Ahora vamos a continuar haciendo. Aquí vemos que también nos dice, cada vez que el héroe obtenga 10 puntos de experiencia, nos da un punto. Bueno, esta parte, ya hicimos esta del intercambio, ya hicimos el gasto de una medalla de sabiduría. Y ahora, esta parte de la experiencia siempre entrega muchos puntos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando vayan trabajando en sus héroes? No usen todo lo que tengan en el héroe. A menos que lo necesiten de manera urgente para poder maxear, terminar un héroe. Usen lo necesario para las necesidades que tengan y para abrir los cofres gradualmente. Ahorita faltan 3 minutos para hacer el cambio. Entonces, no usen la experiencia. Por ejemplo, yo tengo a Jane. No tengo cofres de Jane. Entonces, si yo quiero ir trabajando en Jane porque de repente estoy comprando fragmentos, voy a ir por ella en uno de los banners. Para trabajar en la habilidad 1, no necesito mover experiencia acá. Sin embargo, si ya tengo la copia y quiero desbloquear la habilidad 6, voy a necesitar 35 de experiencia. El nivel del héroe alcanza 35 acá arriba. Entonces, ¿qué hago? Le doy aquí en experiencia y solamente me voy hasta el nivel 35. Y paro ahí. Gano puntos, abro cofres, llevo a Jane al nivel 6 y paro. No desperdicio, o mejor dicho, no uso experiencia extra. ¿Para qué? Porque el día de héroes, en cada hora de esto, siempre nos vienen todas estas opciones de acá. Entonces, la idea es no desperdiciar todo de una tirada, como aquí que me pasé a 5 millones por lo que les estaba explicando el video, sino aprovechar cada pequeño recurso que tengamos, de medallas, de experiencia, de cartas, en abrir estos cofres. El día de héroes es excelente para aprovechar a cada hora. Bueno, entonces, falta un minuto para que cambie esto, para continuar explicándoles. Ya vimos cómo conseguir algunos pergaminos morados. Ya vimos cómo ir abriendo, cómo romper héroes. Entonces, ahorita vamos a trabajar en otro héroe azul. Recuerden, la habilidad 1, no nos pide experiencia, y para desbloquear la habilidad 2, me pide experiencia 6. ¿Por qué no desbloqueo la habilidad 3? Porque ya me pide experiencia 11. 12. Entonces, yo estaría usando la experiencia, que no es mucha para 12, pero no necesito eso, porque puedo matar dos pájaros de un tiro, puedo abrir solamente estos héroes azules hasta las 6, y luego romperlo y enviarlo, enviar, por ejemplo, a Amazona hacia la arena, para tener allá siempre las medallas. La idea es actualizar 1 y 2, habilidad 1 y 2, y romper al héroe. Ya cambió el combate armado. Vemos que acá, hoy, en estos momentos nos dice cómo vamos a obtener cofres. Miren nuevamente, gemas, monedas de oro, teleports, oro. Vamos a obtener cofres usando las cartas de reclutamiento, el súper avanzado, el normal, y gastando medalla de sabiduría nuevamente. Casi las 24 horas del Día de Héroes nos aparece esto. Son, a veces, una o dos horas no nos aparecen el gasto de medalla de sabiduría, entonces tenemos que enfocarnos en eso. Vamos a ver, aún tenemos minutos, acá, con la carta del bono del 100%. Entonces, vamos nuevamente a hacer el pequeño truco, ¿no? Vamos a un héroe azul, de una vez lo llevamos hasta 6. Tenemos algunos puntos ahí, pequeños. Imagínense si llevan el héroe hasta 35 para desbloquear la habilidad 6. También les entregan muchos puntos. Y a veces en el combate armado individual, como en el anterior que vimos, decía, experiencia por cada 10, un punto. Entonces, eso también nos ayuda. Si ya se le, en caso que, por ejemplo, se les hayan terminado los pergaminos, se les hayan terminado las medallas, le meten la experiencia y van a seguir abriendo cofres. Entonces, desbloqueamos la habilidad 2 y nuevamente nos vamos a actualizar. 10, 11. Vayan viendo cómo suben arriba las líneas amarillas de puntos. Terminamos ahí, nos vamos acá. Le damos. Terminamos y rompemos al héroe. Para que nos devuelve el 80% de medallas gastadas. Y se vaya para la arena. Trabajamos ahora con este para poder completar el combate armado individual. Nos faltan unos cuantos puntos. Desbloqueamos. Y empezamos nuevamente. Vean la línea de combate armado individual. Siempre atentos, ya va llegando. Trabajamos la segunda. Ya estamos. Creo que me pasé. No me fijé. Rompemos. Y... Me pasé un poquito. Sí, me pasé. Me pasé un poquito. 4 millones y medio casi. Y eran 4 millones. Abrimos nuestros tres cofres. Abrimos nuestros teléfones. Recibimos nuestros teléfones. Que son muy importantes. Gemas. Teleports. Oro. Experiencia de héroe. Acá. Dorada. Morada. Azul. Y vamos a ver cómo vamos con el partido amistoso. Ya tenemos 6 cofres abiertos. Perdón. Casi 6. Nos falta un poquito para 6. Entonces, como ven, ya vamos prácticamente 6 cofres solamente usando medallas. Solamente usando medallas. Solamente intercambiando medallas. Solamente usando medallas a nuestros héroes. Entonces, sí, gastamos un 20%, pero ya vamos abriendo 6 cofres. Y... Sí, ya vamos abriendo casi 6 cofres. Y no hemos usado nuestras medallas. Nuestras cartas de reclutamiento de color dorado. Que las vamos a usar en estos momentos. Ahora, claro, teníamos 12 cartas moradas a la semana. Pero la pregunta sigue ahí, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar tantas copias acá de héroes para intercambiar todos los días? Y siempre mantenernos ahí con estas medallitas. Con estas. Entonces, recuerdan que siempre les digo, les acabo de decir, que no gasten esto, que no usen esto. Y que lo usen aquí. ¿Qué pasa cuando uno hace un reclutamiento en este banner? En el normal. Además de que es casi imposible que te toquen los héroes ese. Lo más probable es que por 10 cartas solamente te den a uno de estos de acá. A los básicos dorados. Y ningún héroe especial. Entonces, cuando tú usas las cartas aquí. Además de que puedes obtener a estos héroes de temporada. Vas a obtener muchas copias de héroes dorados básicos. Muchísimas. Muchísimos héroes morados. Y muchísimos héroes azules. Cuando trabajes en estos banners. Esta es la clave. Vamos a hacer una demostración. Ya no vamos a esperar hasta el siguiente combate armado. Porque estamos con la hora. Entonces, déjenme ver si todavía tengo el bonus. El buff. Dos minutos. Voy a activar uno más. En este caso. Y vamos a ir. Necesito. Creo que necesito una copia de Reina Fiera. Sí. Me faltan dos. Pero tengo fragmentos. Que ya casi completo. Estaba pensando en desbloquear a Reina Fiera. Terminarla. O intentar una copia de Jane. Pero creo que me voy a ir por la copia de Reina Fiera. Porque los fragmentos de Reina Fiera se están tardando mucho en llegar. Estoy algo de dos, tres meses esperando estos fragmentos. Entonces, van a ver lo que va a ocurrir cuando vaya al banner de Reina Fiera. Ojalá que tengamos suerte y con cien o ciento diez cartas la consigamos. Además de eso, lo que quiero que vean es cuántas copias de o cuántos héroes púrpura, dorados y azules vamos a conseguir. Entonces, empezamos y le damos aquí. Vamos a reclutar en esta parte de diez. De once por diez. Vayan mirando aquí arriba. El trébol. Y le damos. Si ven el banner. Le dice que obtiene a Príncipe Negro. Que es un héroe de temporada. Entonces, miren lo que he obtenido. Se me llenó el trébol con solamente diez tiradas. Y obtuve, además de a Príncipe Negro, obtuve al deshuesado. Y cuatro, seis, siete, ocho, nueve héroes azules. Que se van directos para la arena. Obtuve a Príncipe Negro, un héroe dorado y nueve héroes azules. Entonces, ven la importancia de estos banners. Ahora regresamos. Y estamos en Reina Fiera. Tenemos, hemos subido ciento sesenta y dos de mil. Recuerden que por eso les dije que entre ochenta a cien cartas. Porque por diez, hay que redondear lo que damos cien. Entonces, para llegar a mil, deberíamos tener más o menos, tirar diez veces. Por eso que les decía que tenían que tener cien cartas. Vamos a continuar, porque la que quiero es a Reina Fiera. Ya tenemos dos héroes dorados. Un héroe ese, Príncipe. Y un héroe dorado y nueve azules. Todo eso se va para la arena, para poder intercambiar todos los días. Entonces, vamos a darle nuevamente, Refrutar. No nos aparece nada, ningún aviso. Eso quiere decir que no hemos obtenido ningún héroe de temporada. Pero vemos los que nos ha tocado. Tenemos puros héroes. Cuando uno usa las cartas de reclutamiento en el banner normal, en el que está Isabela, en la cara. Normalmente te vienen medallas, héroes verdes. Y con mucha suerte, podrías encontrar un dorado. Acá tenemos full de medallas de héroes que se van a ir para la arena y luego las vamos a poder intercambiar. Vemos acá que nuestro trébol está en 343. 343. Hemos avanzado bastante, solamente con 20 cartas. Vamos usando 20 cartas. Vamos a darle 10 más. Llegamos acá a la flechita arriba para ver rápido lo que nos ha tocado. Y tenemos nuevamente full de héroes azules y morados para intercambiar en la arena. Disculpen que la gente no entiende que uno está aquí grabando algo. Entonces, continuamos. Vamos a darle 10 más. Bueno, estas son 40. Nuevamente tenemos full de héroes y tenemos un héroe dorado más que se va para la arena para poder abrir habilidades o intercambiarlo por medallas en caso de emergencia. Ahora vemos que tenemos, hemos usado 40 medallas, 40 cartas de reclutamiento y ya estamos en la mitad del trébol, en 500. Vamos bien hasta el momento. Hemos usado 40 cartas y tenemos casi 500 en el trébol. Vamos por 10 más. Normalmente, como les dije, ojalá que nos den la reina fiera. Nuevamente full de héroes y un héroe dorado más. Nos vamos por 10 cartas más. Con esto serían 60. Vean acá abajo. Vean acá abajo. Vean acá abajo. Está sumando puntos. Está sumando puntos. Vamos bien, sumando puntos. Y tenemos nuevamente full de cartas y tenemos 760 puntos en el trébol con 60 cartas. Ojalá que nos den la reina fiera. Vamos con 10 cartas más, con 70. Le damos en la flecha para acelerar todo el proceso. Nuevamente otro héroe dorado deshuesado. Nuevamente full de héroes para la arena. Hemos usado 70 cartas y tenemos 800 puntos. Solamente nos faltan 200 puntos para completar los 1000 puntos del trébol y que nos den a un héroe de temporada que probablemente tenemos un 50%, como les expliqué la semana pasada, de reina fiera. Estoy aprovechando hoy el día de héroes para buscar a reina fiera y para explicarles cómo obtener héroes para obtener medallas. Para siempre mantenernos haciendo el truco todas las semanas del intercambio de medallas y del uso de medallas. Entonces ya hemos usado 70 y tenemos casi 800. Vamos por 10 más. Y nos dan a águila de jade. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Agarremos. Y nos dan un héroe de temporada que es un héroe S4 de arqueros muy fuerte, pero no es el héroe que estábamos buscando. Con 80 cartas hemos obtenido a Príncipe Negro, un S1, y a Águila de Jade, un S4 de arqueros, que no lo necesito para esta cuenta que es una cuenta tipo banner, que la uso en Edén secundaria para hacer caminos, etc. No está mal porque hemos obtenido héroes. Con 80 cartas hemos obtenido un S1, un S4 y muchas copias doradas y muchos azules y verdes. Voy a seguir usando las cartas de reclutamiento porque tengo 80 y quiero a Reina Fiera. Entonces vamos a ir rápido a usar las 80 para ver cómo nos va. Creo que hasta el fin de semana que duran estos banners, hasta el día domingo, podría completar unas 30 más haciendo mis misiones e intentar buscar a Reina Fiera. No sé, estoy en duda. No sé si espero porque tengo 80 cartas y 114 puntos. Vamos a hacerlo, igual quiero abrir mis cofres. Esperen, voy a ver si es que ya completé mis cofres del partido amistoso. Me quedo ahí nada más. Abrí el sexto, que ya estaba cerca. Abrí el séptimo. Abrí el octavo. Y no, no estoy seguro de que con las 80 cartas que me quedan pueda llegar a abrir a Reina Fiera. No estoy seguro. No estoy seguro. Mejor espero. A ver, estamos jueves, viernes, sábado, domingo. Van a ser seis cartas más. No, no voy a arriesgar, voy a guardarlas. La tentación es grande, pero voy a guardarlas. Sin embargo, lo que les quería mostrar especialmente era esto de aquí. Miren, recuerdan que nos salió dos veces deshuesado. Que ya lo tengo yo en esta cuenta a full, maxeado. Entonces, tenemos aquí a deshuesado. Nos salió un Orochi. Me parece que un Rabia. Y muchos morados y azules. Entonces, de esa forma, vas llenándote aquí. Para poder intercambiar todos los días. Y de esa forma, uses el pequeño truquito este. Para abrir cofres rápidamente, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería explicar hoy. Cómo abrir los cofres sin usar sus pergaminos dorados. Obviamente, tienen que esperar cada hora para aprovechar este cofre de aquí y obtener premios por las medallas usadas en el truco. Voy a ver cuánto me falta para terminar mis nueve cofres. 20 millones. Creo que lo voy a hacer con experiencia en algunos héroes que voy a ir maxeando como Jane. He recibido a Príncipe también. Importante para mí, para esta cuenta secundaria. Voy a trabajar en Príncipe. ¿Por qué en Príncipe y no en Jane? Porque Príncipe es más fácil de comprarlo con las medallas de Edén. Solamente cuesta, creo, si no mal recuerdo, 200 mil monedas. Entonces, este me va a ser más fácil de maxearlo. Voy a llevarlo hasta 35. Ven que ya estoy cerca al noveno cofre. Sí, al noveno. Voy a llevarlo hasta 35. Quiero ver cuánto me falta para el noveno cofre. Estoy en 172. Y voy a trabajar. Ya no voy a hacer el truco. Voy a trabajar en algunas habilidades. No, perdón. Voy a trabajar en la balanza. Prácticamente es como si estuviera haciendo el truco. Pero no voy a romper al héroe. Para terminar los nueve cofres. Vean cómo va abarcando los puntos. Obviamente esto lo tienen que hacer cuando esté activado el combate armado individual. Pero yo por tiempo lo voy a hacer ahora. Y abrí mis nueve cofres. Obviamente con ayuda de las cartas. Pero yo solo usé las cartas porque necesitaba ese banner. Pero como ven, haciendo el truco este, se abren muchos cofres. Rápido. Entonces, hagan eso. No gasten sus cartas de reclutamiento. Y esos son los consejos o tips que les quería dar hoy. ¿Cómo conseguir héroes azules y morados y verdes para intercambiarlos aquí siempre. Tener las medallas. Y cómo usar esas medallas para abrir los cofres. Eso es todo. Y la otra semana voy a hacer un video sobre algunos héroes. Que son los más necesarios, en mi opinión, para Edén. También eso espero que les sirva mucho.